feudos 1 victorino y alexander castro tremendo feudos 2 chris de chosen días y olympus increíble pero quien diría que durante todo un año estos dos individuos que son chris de chosen días y alexander castro nunca se tocaran nunca se vieron la cara en el ring y ambos fueran protagonistas de ambos episodios de feudos y ahora en el 2016 cerrando la tercera temporada chris de chosen días y alexander castro son los protagonistas de feudos 3 si tu me preguntas a mi que se le vio a alexander castro si tu me preguntas a mi que se le vio a chris de chosen días ambos vinieron sin ningún norte a 100% lucha chris antes usado una máscara al igual castro eran muchachos que llevaban años que los conocía de años en el deporte y no no tenían su norte llegan a 100% lucha y se empieza a trabajar con ellos y francamente era era difícil porque cuando yo hablaba con el equipo creativo decíamos no le vemos nada a alexander no le vemos nada a chris le hace falta fuego les hace falta algo para sacarles y que puedan ser protagonistas en el proyecto pero empezamos a darle feudos de estas maneras que se fueran probando primeramente físicamente en el ring se fueran probando en diferentes partes de promo y la cosa es que ambos fallan en algo son buenísimos en el ring son personas que se van a lo extremo increíblemente no les importa sacrificarse en el ring pero ambos tienen fallas en el micrófono ambos tienen fallas en proyectarse y eso es lo que a los dos los ha llevado a irse por diferentes caminos para intentar encontrarse y poder ver si alexander de castro dando una historia que fue con haciendo la atracción que fue con saile andrews haciendo él en la novela para ver si se le podía sacar un tipo de fuego a alexander de castro al igual que a chris y dando la historia con olympus haciendo lo más emocional eran dos hermanos era así en pareja y romperlos y ver si eso le podía crear dentro de él algo o alguna idea de cómo hacer una promoción o cómo hacer una promo discúlpenme y por eso fue que ambos estaban en diferentes caminos y ahora chocan porque entendemos que tanto como alexander tanto como chris han crecido chris ha viajado ha hecho sus cosas fue a wc también alexander castro se ha mantenido en el proyecto pero creciendo en diferentes etapas y ahora irónicamente el protagonista de episodio 1 y el protagonista de episodio 2 son los protagonistas de episodio 3 hace como año y medio cuando Brandon se comunicaba conmigo sobre el proyecto de 100% de luchas y ya no tenía los dineros o las expertas de lo que tenía yo siempre cuando hablaba como él decía hermano que tenía estos chamacos a alguien que que les falta algo pero son buenos y todo lleva bien bajado para no ser algo grande para nada no va a llevarte a 100% de luchas a otro nivel y los dos eran obviamente castro cuando vi lo de feudo 1 con victorino y después cuando vi el de feudo 2 con chris de chosen con olympus yo me quedé como que wow estos dos chamacos tienen algo que van a llevar a la compañía a otro nivel en un futuro ya tuve la felicidad cuando tuve la oportunidad de ver 100% lucha en noviembre para King of Indies que fue una tremenda experiencia con el calor de la gente de los fans de los 100% lucha logré verlos vamos a trabajar en vivo a los dos y compartir y hablar un poquito con cada uno de ellos y después de la cartela le dije a Brandon, Brandon ahí tienes esos dos, Castro, con toda la historia que tienes con Castro y el Lobo y la hermandad todo eso y la pasión que tiene Chris en el ring que gano, pierda, deja todo en el ring eso es algo que yo dije eso van a ser la cara de la compañía y de casualidad meses después ahora mismo se está hablando de feudo 3 pero ahora mismo los dos tienen una oportunidad bien grande que ellos yo creo que no se han dado ni cuenta ni lo saben la cara de 100% lucha, la mejor indie de Puerto Rico es un open market para hacer la cara cuando te digo que tu puedas hacer la cara es que cuando menciones 100% lucha el primer nombre que mencionen sea Chris cuando hablas de 100% lucha el primer nombre que sea Castro porque esos son los mejores, lo mejor que tiene la compañía eso es lo que ellos están luchando ahora mismo es más grande que una lucha de un hombre en pie, last man standing, como quieras ponerlo va a ser algo grande para ellos, ellos tienen que dejar todo en el ring y yo creo que sinceramente Castro es un hombre, un chamaco cojono que con tu isque es bajito, se va con quien sea, sea más grande que él y todo y Chris tiene un estilito técnico, aéreo y arrogante que yo digo me acuerda mucho cuando yo era más chamaquito y yo creo que ellos van a dar mucho de que hablar después de esa lucha y van a dejar todo en ese ring pero obviamente solamente uno puede salir con la mano arriba y personalmente yo creo que la cara, y se lo he dicho muchas veces a Brandon y a otras personas la cara posiblemente, o va a ser en un futuro, Chris de Cho de Sendias el chamaco es un talento especial y la gente debería echarle el ojo a ese chamaco son dos de los fibrilares, son dos de los muchachos que han estado desde el bueno principio 100% de los muchachos que pues, yo les he puesto mi confianza, mi esperanza que van a salir de ahí, va a salir algo impresionante he tenido la oportunidad de ver a Chris en la acción en vivo y es una cosa impresionante y entonces Alexander yo sé que ha tomado un camino que es un poquito peligroso diría yo yo sabría decir que metas, que es lo que él tiene en mente, que es lo que está preparando es algo que, pues preocupa, da miedo, y estos dos muchachos es una cosa increíble lo que van a... lo que está aconteciendo, lo que ha estado aconteciendo no para quitarle el mérito a Alexander, pero él está fuera de control entonces un hombre con la habilidad y con el talento de Alexander estar en un rampage así como está ahora, es un peligro para cualquiera dentro de 100% lucha y fuera entonces no puedo quitarle mérito, pero si alguien tiene que detenerlo alguien tiene que pararlo y traerlo a conciencia ese debe ser Chris Chris de Chauce un día que puedes esperar de Castro prácticamente cerrando la temporada en Feudos 3 en un último hombre en pie el que estuvo en los eventos donde Chris se enfrentó a Olympus el que estuvo en los eventos donde Castro se enfrentó a Victorino saben que todo es real saben que estos dos muchachos van a ir el 29 de junio a ese encuentro a dejarlo todo en la línea creativamente asusta, creativamente preocupa porque sé que pueden haber lesiones porque ambos van a dejar todo por solamente ser la cara de un proyecto por solamente llamar la atención del fanático porque tienen el hambre ambos tienen el hambre y esto se ha ido prácticamente piliando hace un año cada cual por su camino separadamente y ahora los vemos enfrentándome yo personalmente sé lo que puede dar Chris sé lo que él se atreve a hacer pero me inclino más a donde a lo que Castro puede traer a la mesa en el sentido de que Castro se arriesga mucho más Castro por más que tú lo castigues Castro se sigue levantando en una ofensiva y eso es preocupante Castro se bloquea completamente y no hay nada de los fanáticos que le griten que vayan a él o que no vayan a él que lo impida a llevar el cometido antes Castro no le importaba ganar solamente hacía todo para que el fanático lo respetara el Castro que tenemos ahora es bien diferente ahora Castro si le importa ganar y eso es peor porque no va a dejar y no va a aceptar que tenga una derrota así que me inclino por Castro a que está de último hombre en pie él lo gana no voy a decir que va a dejar de hablar va a dar de que hablar por eso lo dice todo el mundo es una lucha de que la lucha del año todo el mundo va a ver algo diferente todo el mundo conoce a Alexander todo el mundo conoce a Chris de Chosendía y el que sabe y el que ha visto de estos dos a Lesto lo que vamos a ver es una pelea como nunca otra que exactamente la lucha naprawdę no es una pelea sobre lo que está todo el mundo es un להיות sorprestoute está la forward es unaienstita vamos a entender Gracias por ver el video.